¿Cómo están magos y brujas? Bienvenidos a un nuevo video de Harry Potter Magic Awake Y bueno gente, aquí seguimos ahora en la subida a Graham Eleva la magia Vamos a ver cómo nos va Saluda, quizá me saluda Buenas, buenas, ¿cómo están todos los arganianos? Como le dijo Argani, aquí estamos con nuestros duelos matutinos de todos los días de nuestros video podcast Espero que los disfruten, así como nosotros Oye, ahora que hablas de video podcast, imagínate que por ahí estaba mirando unos tipos que también están hablando así O sea, están grabando videos y hablan de ciertos temas Bacanísimo, de verdad que sí Y es que eso no te aguanta Hablar de temas mientras que se juega, qué chévere Oye, el bizarrabata hasta las galas con las gafas y la gorra Se más nunca se deja de la cara Pero no, chévere Ganaron el Grammy y tal Bueno, ya tengo el huevo Yo todavía no A sacarlo papi A ver cómo nos va porque tenemos rato que no utilizamos este mazo Ah, para los que están llegando nuevos gente Hemos estado utilizando el mazo de la señora Luna Pero últimamente ha pasado cositas que están como difícil Entonces decidimos cambiar un poco a ver qué pasa Entonces vamos a intentar cositas nuevas Si quieren que probemos un mazo, nomás lo digan en los comentarios Por ahí vi el que te dije el mazo Vi un mazo de acá del señor este Se me olvidó Cómo se llama en el momento Que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga Ok Así como cuando tiras el poder de curación para otro lado Buenas A ver, aquí estoy levantando Aquí sale, ¿no? ¿Sí? O no, no sé Hay alguno estoy levantando No sé cuál de los dos Bueno, por lo menos ya salió uno Estoy tratando a ver si sale el otro El otro huevito Pero aquí ya tengo Ya, ya salió el otro huevo Bueno, ahí ya estamos pegando Vale Aquí tengo otro El otro huevo también ya pendiente para sacarlo ¿Dónde está el otro? Ahí lo tienes Ya se paró Levantemos este Eso, ¿dónde vas? Quédate quieto ahí, papi Te veo Curemos aquí, ¿sabe? Mientras que me cura a mí también Bueno, lo bueno es que la germania ni mía todavía no ha caído Entonces me ha estado dando Es que la mantengo también Trato de mantenerla también con vida Curándola Pero ya se murió Vamos a mandarlos para allá Mandar esto para allá Vámonos para allá Para disimular Que se bajen a los mortífagos Vamos con Aquí tengo ya el otro huevo pendiente Dale, ya emboqué aquí al otro Enboqué para que los rayos le peguen a todo menos al huevo Listo, ahí van los Pivertotum Ya se bajó Ya se murió uno Vamos a ver Listo De todas maneras no Ya lo alcanzó a revivir No, era obvio Tú sabes que con este mazo casi no Eso casi no nos pasa Con este mazo lo que toca es sacar invocaciones Invocaciones Ahí, levántalo Levántalo, levántalo No me trajiste el huevo No, ve cómo vas a hacer eso Se me quedó Yo si decía algo me faltaba Era el huevo Era el huevo Como cuando uno sale de la casa sin las llaves Sí, igualito Básicamente Ahí tengo otra vez el huevo ya Sí, aquí yo tengo uno también Ya Voy a levantar el primero ese Listo Listo, ya ¿Quién es el otro? Ponlo pues Ya, ya va que te ayudé ahí a sacarlo Ve, cayeron y Harry cayó y todo Yo ni siquiera he sacado al Harry de nosotros Lo tengo reservado Voy a sacarlo aquí porque Ya cayó pero el otro está ahí Campante Con toda la vida De todas maneras ya sintió la Mira esta belleza Invóqueme que es que estoy Que doy vida Bueno, espérate que estoy esperando que salgan Aquí el Harry no los va a dejar Sácalo Bueno, ya empezó el tiempo a hacer lo suyo Pero mira Cómo me han bajado Cómo me han bajado En un momentito Me bajaron duro Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Cae, 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 mijo Eso Nos ganó el tiempo El tiempo fue que ganó Oye Ok No Eso no es negociar Ah, listo El tiempo Bueno, cómo ha dicho En esa victoria El mundo arcaniano Si, pote victoria Bueno, vamos con otra Siéntate agradecido Vamos con otra Vamos con otra Bueno, pues ya podemos decir que tenemos dos mazos Pero el mazo de Harry El mazo de Luna Nos hace falta sacar un mazo Con otro eco Y yo creo que nos va a tocar empezar a jugar Ah, bueno, pero yo tengo el de Harry Y tú tienes el de El de Germay El de Germay Si no, grave Si, porque cuando lleguemos a A Leva la Magia Nos toca jugar con tres mazos Bueno, yo tengo Yo tengo entonces El de Neville El de Luna Y faltaría uno Pero necesitamos Mirar Cómo combinar Ah, sería el de Hagrid Y el de Germay Por eso Que tú tienes el de Germay Y yo tengo el de Harry Potter Entonces nos toca jugar con esos tres mazos Cuando juguemos a Leva la Magia Entonces creo que ¿Sabes qué vamos a poder? A partir de mañana Lo que podemos hacer es que Jugamos Jugamos Un mazo El otro Y el otro Para jugar los tres Para que los arcanianos vean los tres mazos Si, 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 claro Y vamos cambiando Si, porque ya los arcanianos dirán No, pero estos solo juegan con Con un mazo Si, si Verdad Si la viste Wow, acá no la vienes botando fuego Por la cosa Nosotros también la botamos Nosotros también tenemos Esa pelea va a ser larga Y ya el video va por siete minutos Bueno, gente Se lo tienen que comer Porque es que más Véanselo completo Véanselo completo Que no te vean Que no te vean Eso Eso, bien Ese es el mío No sé El mío No sé Uno de los dos murió ya El tuyo Porque el mío se recupera Creo Y ya lo tengo con la vida full Por lo que No te vas papi Estoy viendo Pégale Nada Por madre Ya casi lo tengo otra vez Me están pegando duro Creo que se va a dividir Se dividió Sácalo Sácalo Ella Me dorió Sácalo Sácalo Mieles 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 Hoy me dorió Me bajaron Me bajaron Me bajaron Ya, 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 cálmate, cálmate Ya te estaba levantando, nene No, hombre Saquemos, saquemos dragón Saquemos dragones Está bien Yo también tengo hambre Tengo mucho hambre Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Bien, 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 bien Pégale una, pégale una Pégale, dragón Pégale Pégale, dragón Eso Ya, igual ahí le mandé El inflato Pero ya, el dragón Tenía que pegarle Oye, era un solo golpe Bueno, gente Como lo ven Aquí estamos Seguimos ganando Seguimos jugando Sin más nada que decirle Gracias por ver nuestro contenido Vamos a seguir subiendo Y trayendo las partidas Hasta la próxima Magos y brujas Adiós